¿Qué tal mundo feliz? Hablo ahora mismo durante el primero de abril, creo que sí, ajá, correcto, primero de abril del dos mil veintiuno para traerles una nueva edición de esta sección que me gusta llamar Música para Youtubers. Bien, el video en cuestión que voy a mostrarles a continuación consiste en... consiste en la música que utiliza Dross para los videos de preguntas... para los videos de historias de terror, que consiste en nuevamente, ya se lo habrán eliminado, una canción de Kevin MacLeod llamada Gathering Darkness, yo creo que lo voy a escribir por acá, Gathering Darkness, maldito de los, me encantan tus videos, pero ¿por qué putas, por qué maldita sea, por qué demonios, por qué coños no pones el maldito nombre de la canción de tus videos? ¿Por qué? Bueno, las videos son chidos, pero me frustra eso, eso es el único... la única cosa que me molesta. Respecto a esta canción, he decidido filmarla antes de tomar un camión para el cual no tengo boleto, pero lo voy a tomar dentro de poco. Y es esta. De seguro se habrán dado cuenta de que durante los primeros minutos, los minutos iniciales de cada video de Dross cuenta tres historias de terror, suena esta canción. Estoy seguro de que probablemente lo han escuchado. Creo que este paso voy a hacer más de 10 videos donde precisamente hablo de eso, de la música que Dross y otros youtubers ocupan en sus videos. Esta en particular se llama... Gathering Darkness. Pues bien, esto es lo que quería compartir con el día de hoy con ustedes. Dura 4 minutos con 25 segundos y me parece que el propio MacLeod la describe como penetrantemente oscura, electrónicamente dialogadora, de pesadilla. Oscura, tenebrosa, misteriosa. Te pone nervioso. Creada en el 2011. Probablemente esta música haya sido utilizada en todo video de Dross Conte... Dross cuenta tres historias de terror a partir del 2011, creo yo. Sintetizador, entre otros. Pues sí, esa es la canción que Dross utiliza para este video. Eso es lo que quería decir. Tengan un lindo día, mundo feliz. Yo aquí me despido de momento.